Buenas que tal y bienvenidos a un nuevo video de susurros y unboxing de unos nuevos tenis, zapatillas, sneakers al canal Antes de todo si te gusta el modelo que cual ya viste en la pues en la miniatura son los Fearless Air Jordan 1 y pues traído a el canal por esta tienda apareciendo en pantalla en videos a todo el mundo Así que dedito arriba por ellos porfa que ayuda el video, deja un comentario que te parecen los tenis para que pues se pueda compartir mas el video yo que se Hagamos el pues analisis, tengo todo listo por aca la caja llegando en perfecto estado Los tenis que por ahí se ven de perfecto estado queda por ahí Pero en general llego bastante bien, para los que lees importan pues el tema de los tenis y todo eso Encaja super bien, envueltas y toda la cosa, en el papelcito ese Y aquí están hermano Me gustan, son de charol No son de cuero cuero Y sacamos el par que trae pues los Laces extras, en este caso vienen con pues azul, blanco y rojo Si se ven, si se ven, ahí están Y pues con los típicos pasadores negros Perdón, y ahí están Un pequeño look De este lado de los tenis La parte de atrás El detallito aquí también, todo perfecto El típico vehículo que tiene que pasar a las 3 de la mañana, no se porque El logo Jordan, que espero se vea bien Vamos con todos los ángulos La suela, que me encanta, roja En general el look Me mandé a pego Me mandé a pego Mira, paso por algo Porque había que sacar el insert Ajá, esto No sabía el interior como se ve de los tenis Diferente Toma Perdón Me mandé a pedir estos tenis porque Pues como saben, soy de Chile Y tienen los colores, entre comillas, de nuestra bandera Y se ven bonitos Blanco, azul y rojo Así que bueno el Nike no es negro, pero me entienden Quería tenerlos Se ven muy lindos en persona Recuerden que son réplicas de altísima calidad Que no tienen nada que envíen a los originales Y mi recomendación si compran en estas tiendas Es que pues compren lo más hype De lo hype Manda Travis Scott para arriba, yo que sé O colaboraciones que sean muy, pero muy populares Esa de ahí pues salió todo bien Por lo que vieron Y esta al parecer viene igual de impecable Pero igual lo vamos a mostrar en cámara Ahí viendo ¿Qué es ahí? Dice Limites like fears are often just an illusion Dice que los límites como los miedos Solamente es una ilusión Por eso que estos son los fearless Eh, pues los sin miedo Y Se ve todavía no Correcto Están re bonis Obviamente vienen pruebas en pies Después de Mi Reseña rápida Aquí Espero que no suene el micrófono tanto No, no voy a arriesgarme Pero lo mismo El interior de los tenis, increíble Así que Así que Pues nada Mostré como se ve el logo Jordan Pero no mostré la lengua Ahí que se ve el Nike Todo correcto Así que espectacular Yo creo que damos las palabras finales Nope, nope, nope Porque hay que mostrar todo lo que trae la caja Y la caja trae Pues este Ustedes ya saben Que tratan de imitar también Lo de verificado por StockX Por si lo quieran de recuerdito Un sticker Logo de StockX También Ya saben Si lo quieren de recuerdito Lo trae Y pues seguimos con StockX La tarjeta De cliente Pues frecuente Yo que se Eso dice no Y Me gusta que El papel que trae la caja No se puede No se puede Pero ahí dice Es tal cual Supongo lo original Dice Limits like fears Are often just in a lotion Y se repite Tal cual como dice ahí En el Pues en la etiqueta que trae los tenis Así que supongo que el wrapping El papel que trae pues es el correcto Haciendo alusión a una muy buena réplica Pues Aquí tengo los dos Y yo me despido familia Los dejo ahora con pruebas de pies Muchas gracias por ver el video Y espero que lo compren a la tienda Apreciendo su información nuevamente ahora En pantalla Nos vemos Rueda de pies Y estas Fearless Yo las ocupo mañana mismo Así que eso Bye bye Amor a los sneakers Deja tu like Chaito Me Options Deja tu asова Gracias.